A 40 años del golpe, como cada 24 de marzo en el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, nos encontramos en un acto de conciencia colectiva, en Plaza de Mayo y en otras muchas plazas del país. Recordando en canciones, en llanto, en sonrisas y en abrazos, cada paso dado en la batalla contra la impunidad y la lucha por todos los derechos humanos de ayer y de hoy. Nos hacemos presentes porque esto de la última dictadura que se llevó a cabo acá en Argentina fue bastante fuerte, bastante cruda, con toda la represión que hubo y demás, donde lamentablemente hubieron más de 30.000 desaparecidos y todo eso. No simplemente golpeó acá en Argentina, sino también a nivel latinoamericano. Nosotros somos de Bolivia, en Bolivia también tenemos varios desaparecidos, donde de alguna manera vemos que toda la forma en la cual se llegaron a organizar acá en Argentina es muy importante que se vaya replicando también en el resto de los países. En esta fecha, organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas y gran parte de la población salen a pedir juicio y castigo a los responsables y cómplices de la violación de los derechos humanos desde el Estado. Yo creo que hay que hablar de derechos humanos de ayer y de hoy. Creo que en algo se avanzó en los juicios por los asesinatos de los compañeros que dieron su vida por nosotros, pero que todavía falta mucho y la verdad que con la perspectiva de este gobierno no creo que se profundicen. Vivimos 12 años de una recuperación importante de la memoria histórica con los juicios a los genocidas, sin embargo también hemos sufrido como sociedad casos terribles como el de Luciano Arruba, como lo de Mariano Ferreira, la desaparición de Marita Verón, hasta qué punto la democracia garantiza todos los derechos y la verdad que es inconclusa. Y los derechos humanos de hoy, que son el no tener un trabajo digno, el trabajar en negro, el vivir de changas, el no tener acceso a la salud, el no tener acceso a la vivienda, se siguen violando sistemáticamente desde hace mucho tiempo. Para nosotros los derechos humanos es el primer derecho humano que no haya un solo niño que no tenga para comer. mantener los derechos humanos de las condiciones de los trabajadores en este país, que en las provincias están viviendo con salarios miserables, salarios indignos. Este 24 de marzo nos encuentra en el marco de medidas de ajuste, de pago a los fondos buitres, con la visita del primer mandatario estadounidense, y políticas que abren nuevos espacios de exclusión, criminalización de la pobreza, de la protesta social y la limitación al accionar el periodismo. Y con ello, una herida más al acceso a la información. Lo que tiene de especial es el contexto, o diferente en realidad del contexto, porque se pega en una final de una época en la cual Latinoamérica venía viviendo un proceso muy interesante, bueno, empieza a terminarse esos procesos, y solamente pasaron más de cuatro meses, y este nuevo gobierno está probando hasta dónde podemos nosotros aguantar. Y lo preocupante es que todavía no estamos demostrando esos límites, ¿no? Tenemos el código de protesta, ¿no? Que impulsó Patricia Burrich, que parece querer limitar la protesta social, pero se va a ver al andar la cuestión. Lo que sí vemos es que hay un clima de violencia, y un avance a favor de la represión de la protesta social, que hace ya 14 años que había, en cierta forma, bueno, no estaba en la Argentina presente como se vive hoy en día, y esperemos que no avance, ¿no? Que la sociedad tenga las reservas morales y sociales para hacerle frente. Memoria sin acción, sin actividad, sin propuesta y ejecución, no sirve de nada, es solamente sentarse a llorar y yo no estoy dispuesta a eso. Las clases dominantes asocian la memoria al pasado. Porque es mucho más fácil hablar de un pasado, desclasarlo, hablar de un presente y de un futuro. Por eso la memoria nosotros la asociamos al presente de lucha y a un futuro de dignidad. La memoria es algo así hoy la resultante de todo ese pasado. Entonces nosotros le damos mucha importancia a la memoria desde el futuro de dignidad. Lo que uno quiere y pasar por el corazón, y lo que uno no quiere reservarlo para mantenerlo igual vivo y conservarlo también en otro rincón. Y esa es la memoria. Y sin la memoria nunca vamos a tener toda la justicia y toda la verdad. No hay derechos humanos plenos mientras haya impunidad, represión y desinformación, ya sea en dictadura o en democracia. A 40 años del golpe de Estado seguimos apareciendo en la calle y en la memoria diciendo 30.000 veces nunca más.